El Ejército, con información de la policía, logran frustrar un presunto atentado contra la vida de un gobernador indígena en el departamento de Putumayo, Colombia. El Ejército Nacional en el departamento de Putumayo acaba de informar sobre la captura de siete personas que, según la fuente oficial, pretendían atentar contra la vida del gobernador del resguardo indígena San Luis, ubicado en la vereda Santa Rosa de Juanambú, del municipio de Villa Garzón. Según el Ejército, estas personas, presuntamente pertenecientes a un grupo armado ilegal, fueron capturadas cuando se transportaban en un vehículo de servicio público con armamento de corto y largo alcance, y quienes además eran escoltados por dos personas en una motocicleta. En desarrollo del plan estratégico Ayacucho Operación Marcia, en una operación militar coordinada con la Policía Nacional de Colombia, se logra la captura en flagrancia de siete sujetos, que por información, los cuales pertenecían a la segunda marquetalia frente 48 comandos de frontera, quienes por información pretendían asesinar al gobernador de un resguardo indígena, específicamente el resguardo San Luis, en el departamento de Putumayo. Lo anterior, gracias a la información suministrada por nuestra Policía Nacional y ante el clamor de toda la población civil, se planeó una operación en tiempo restringido, corriendo riesgos calculados precisamente para proteger la vida de este gobernador indígena. El alto oficial también informó sobre el armamento que, según la fuente oficial, llevaban a estas personas en el momento de su captura. Específicamente, se logró recuperar o incautar una ametralladora, cuatro fusiles y una pistola 9 milímetros con municiones de diferentes calientes. El oficial también se refirió a otros logros obtenidos en este departamento en lo corrido del 2024. A la fecha se han logrado el sometimiento a la justicia de cuatro integrantes de este gobernador, 16 capturas en flagrancia, 14 armas largas, 9 armas cortas y munición de diferentes calientes. Los invitamos a compartir y a seguirnos en Facebook a través de la Noticia Putumayo News, en YouTube y X como La Noticia Putumayo y en la página web www.lanoticiaputumayo.com Porque la Noticia Putumayo es tu fuente de información.